Esto va para todos mis hermanos, porque solo juntos podemos cambiar la situación Escúchame, para un mañana mejor, para un nuevo futuro, para los niños Siéntalo conmigo, corazón latido, escúchame si digo, pa'lante como sigo Siéntalo conmigo, corazón latido, escúchame si digo, pa'lante como sigo Nos vamos a parar, nos vamos a callar, el tiempo ha llegado, las cosas van a cambiar Un nuevo día lleno de alegría, a veces no es fácil enfrentarse en esta vida Te lo digo como amigo, quédate con eso que ahora te lo digo Cuando esté mal, el mundo es tu enemigo Siéntalo conmigo, corazón latido Siéntalo conmigo, corazón latido Escúchame si digo, pa'lante como sigo Siéntalo conmigo, corazón latido, escúchame si digo, pa'lante como sigo Escúchame si digo, pa'lante como sigo No me dejo parar, no me dejo parar, con mucho enfrentar, juntos tenemos que luchar Para un nuevo mañana, sin guerra, sin penas, tenemos que luchar, tenemos que esforzar Siéntalo, siéntalo, escúchame, báilalo, báilalo y líbrate Siéntalo, siéntalo, escúchame, báilalo y líbrate Siéntalo conmigo, corazón latido Escúchame si digo, pa'lante como sigo Siéntalo conmigo, corazón latido Escúchame si digo, pa'lante como sigo Aquí viene la pachanguita Sabor Ay, qué rico Yes, my brother, I tell you live up Some are getting bigger, some get out enough Food to eat, poverty on the street Let's find a solution, let's own humanity Siéntalo conmigo, corazón latido Escúchame si digo, pa'lante como sigo Siéntalo conmigo, corazón latido Escúchame si digo, pa'lante como sigo Siéntalo conmigo, corazón latido Escúchame si digo, pa'lante como sigo Siéntalo conmigo, corazón latido Escúchame si digo, pa'lante como sigo Escúchame si digo, pa'lante como sigo Siéntalo conmigo, corazón latido Escúchame si digo, pa'lante como sigo Siéntalo conmigo, corazón latido